¡Tadadadadad! ¿Cocinaste? Mira. Oye, nos pueden acompañar también con el hashtag tutidia13 para comentarlos. ¡Ay, ya! ¿Viste que después se pasan rollos? Te digo. Oye, muchas gracias. De razón, para mí. Pero, por favor. ¿Viene con una carta? No, ya me tira. En serio, viene con... Una flor para una flor Ah, ya mira Lo dice No importa Voy a ponerla aquí Para que vean No importa que los mensajes sean todos para repe Tú eres la flor más linda de todas Un admirador secreto ¿Sería un admirador secreto? A ver ¿No era tuya en las flores? No, no era mía en las flores No era del equipo No era de repe las flores Es de un admirador secreto Sí, gracias Habitualmente me traen flores Lo que pasa es que van variando las flores ¿Habitualmente te traen flores? Sí, sí ¿No viven otra vez? Unas rosas preciosas ¿En serio? Sí, sí Mira tú Sí, muy bonito Un admirador secreto Aprovecho de saludar a favor ¿Y cómo está el ramito? ¿Está bonito o no? No, precioso Precioso Mira, yo creo que uno de los gestos más lindos que puede recibir una mujer En cualquier minuto No esperemos que sea el día de la madre No esperemos que sea navidad, un cumpleaños, un día especial o un aniversario Podemos regalar flores en cualquier minuto Oye, mira, y dice... Es que estoy... Me fijo en la letra ¿Qué? No importa que los mensajes sean... No, yo te conozco la letra y esa letra... Esa no es mía No, no es mía Así que repe no es No, soy yo Oye, ¿y qué pasa cuando te regalan flores? Independiente que sea un admirador secreto o una persona especial Sí Mira, yo me acuerdo la primera vez que me regalaron flores Y yo tenía 15 años Me regalaron un ramito Era pobre, pero eso para mí fue tan importante Pero era un ramito de tres claveles rojos ¿Tres claveles rojos? Sí Tres claveles rojos que los dejé... Oye, con esto se me va a caer el carnet Los dejé secando adentro de la guía de teléfono ¿Viste que era gorda? Ah, sí Ya, ustedes que seguramente nacieron después del 90 Antiguamente nosotros no buscábamos en directorio o los teléfonos en Google Sino que teníamos un libro de este volado de grueso No Tres libros Las páginas amarillas también Las blancas, las amarillas y los mapas Sí Así Y eso yo lo usaba para secar las flores Y además las tuve que mantener escondidas Me regalaron las flores en el colegio Esa, esa, esa Me regalaron las flores en el colegio con un chiquillo que a mi mamá no le gustaba Y llevábamos tres meses Llevábamos tres meses, no de pololeo, nunca me pido pololeo Pero es que él era mayor, entonces mi mamá me lo descartó Tres meses, ¿de qué sería entonces? Es que en ese tiempo uno andaba ¿Andabas? Sí Uno andaba y Andaba Claro, y me regalaron las flores porque cumplíamos tres meses Entonces yo metí las flores adentro de mi mochila ¿Cómo se hizo hoy día andar? ¿Todavía existe eso? Es como tener un pelado parece ¿Sí? Sí Tener un pelado No hay un pelado Es como el andante Sí, sí Y bueno, yo tuve esas flores que las guardé por mucho tiempo Pero de verdad, es muy lindo el gesto de regalar flores ¿Cuándo fue la última vez que regalaste flores? No, no, no fue ahora No fue ahora si estas flores no son de repente Por favor no confundamos a la gente La última vez que regalé flores me parece que fue para el día de... De la madre a mi mamá ¿Sí? ¿Estás seguro? Bien mamón Bien mamón Sí, muy bien ¿Tú sabes qué flores le gustan a tu mamá? Específicamente Le gustan distintas flores Pero siempre me preocupa que sea un ramo bonito Sí, es que es un ramo además muy primaverano ¿Y qué tiene que hacer este admirador o cualquier otro que realmente quiera conquistar el corazón de Priscila Carolina Vargas a Buatva? ¿Qué flores son tus favoritas? Mis favoritas son los lisiantos ¿Lisiantos? Sí, ahí también me gustan las pedonías Los tulipanes, me encantan los tulipanes, son tan elegantes Mira, aquí me siento como en un campo de tulipanes ¿Quieres ver un campo de tulipanes? Sí Lo puedes visitar en Chile ¿En serio? ¿En serio? ¿Cómo? Si son de Holanda Mira A ver Corre video Corre video Mira ¡Qué precioso! Eso es en Chile, Chile lindo No te puedo creer Entre Ámsterdam y la Haya Parece Holanda Afuera de, claro, de Ámsterdam Ah, no Mira qué maravilla Mira qué maravilla Eso es Payaco Un productor de tulipanes Sí Sí, nosotros queremos regalarles estos colores, aromas Para que parta mejor el día Sí, pues tiene Ay, qué rico olor Además ¿Tienen rico olor? Sí, qué rico Ya, Lisiantos Lisiantus Lisiantus Sí Ana María Silva Usted ¿Nos podría cotizar Lisiantus Por ser algún admirador Fan De Priscila Carolina Ay, también de tulipanes Acá Ay, qué precioso Oye, me tienen pero vuelta loca Priscila José Luis Buscando al admirador secreto Porque cuando yo vi Que le tenían un ramo a la PRI Yo dije Sí es secreto Pero es para la PRI Me voy a Flores de Ocoa Porque en el terminal de las flores Yo sé que hay muchas flores Que le gustan a Priscila Yo vivo, yo vivo Y aquí estoy pues Buscando alguna pista Alguna señal Algún rastro para dar Con ese admirador secreto Mira lo que te está mostrando ¿Qué flores te tienen que regalar a ti, Anita? ¿Qué flores en primerísimo primer plano? ¿Te gustan? Hermosas Hermosas A ver cómo Anita, ¿qué flores te tienen que regalar a ti? Mira, a mí, José Yo coincido con Es que yo coincido con la PRI Porque para esta estación Las peonías para mí son Una cosa pero maravillosa Maravillosa Y mira estas que están acá Están como cerraditas todavía Qué preciosa No, es que son un espectáculo Esas después se abren así, ¿no? Ya vamos a hablar con la experta Que la Gaby nos está esperando Porque vamos a aprender aquí Cerramos todo Pero mira, aquí está Gaby Que es de Flores de Ocoa Primero que nada Vinimos a buscar al admirador secreto de la PRI Hola Priscila Es que no puedo hablar mucho Lo vi ¿Lo vi? Lo vi ¿Y qué tal eras? Nosotros acá somos como cura Y ya Me dio un poco de envidia en realidad ¿No? Un secreto Sí Me dio un poco de envidia Pero bueno Ven, yo sabía que aquí podía haber una pista Mira, las peonías le gustaron a la PRI A mí también me gustan ¿Cuántas fueron hermosas? Busqué, veámoslo A ver, veámoslo Las peonías recién están apareciendo Por eso es que en esta temporada Todavía son un poco caras Cuestan cerca de 15.000 el ramo Porque son las primeras Vienen 15.000 el ramo ¿Y como cuántas trae? Trae Sí Vienen 5 Y ya dentro A partir de la semana próxima Ya empiezan a llegar de a 10 Mira, aquí tenemos como un remito Este podría ser, por ejemplo Aquí te queda, pero Perfecto ¿No? Son unas flores maravillosas Duran Depende mucho el cuidado La verdad es que son Son muy delicadas con el calor Si uno las tiene en un lugar templado Les pone un poco de hielo al agua Y demás pueden durar Siete días, más o menos Por ejemplo Estas que están acá Abajo en este ramo Están desde el martes, miércoles pasado Y están impecables Están bien gorditas Me voy a cambiar de lado, Gaby Qué bonita Y bueno De todas maneras Si uno quiere buscar un presupuesto O un poco más accesible También están los tulipanes Que miren qué lindo se ven La verdad es que en esta época Hay muchas flores Y hay flores para todos los bolsillos Los tulipanes también son de esta época Hay miles de colores Tulipanes dobles ¿Cuántos salen, por ejemplo Un ramito de tulipanes? Así como los que estamos viendo 12.000 salen los tulipanes ¿Y duran también harto como las peonías? También duran También duran como dos semanas Con muchos cuidados ¿Y el color da lo mismo en el precio? El color da lo mismo Y hay miles Hay dobles Bueno Hay naranjo Hay fucsia Por ejemplo Hay personas que los compran así como botones Porque fíjate Acá están como súper súper cerraditos Y aquí ¿Cuál es la gracia de comprarlos así? Lo que pasa es que Como todas las flores Las flores tienen como dos sentidos Uno cuando uno se los lleva a la casa Y en ese caso La gente prefiere que sean Los más cerraditos posibles Para que les duren más tiempo Porque van a andar en el auto O caminando Y demás Entonces así aprovechan Y les duran más tiempo Gaby Y para un bolsillo Un poquito más ajustado Digamos Porque ya veíamos De 15.000 este ramito De 12.000 Un corazón grande Pero un bolsillo más ajustado ¿Cuál sería más o menos indicada? A 6.000 están los Lilium Ah, los Lilium son preciosos Los Lilium Que son preciosos Tenemos con perfume Sin perfume 6.000 6.000 Llenan mucho Como dice Priscila Bueno, Priscila es una experta en flores Es nuestra clienta Sí, es verdad Siempre va a nuestros locales Sí, gustan las flores Quiero decir algo El admirador secreto Le ha hecho un top Le ha hecho un top Quiero decir algo Anita Si te escuchamos Pris Lo que pasa es que Ahora yo tuve la suerte De que un admirador secreto Me enviara flores Pero habitualmente Yo tengo flores en mi casa Pero porque yo voy Y me compro mis ramitos de flores Sí, yo voy Y ahí Pobre Sí, yo voy Y sé ¿Sabes qué es lo bueno? Que además de Nocoa Yo compro las flores Y me arman el ramo Pero Yo me arman el ramo ¿Cuándo fue la última vez Que te regalaron flores? Por eso yo decía Este admirador secreto Seguramente sabe Que la Pris compra acá Sus cositas ¿Cuál es lo otro? Las más perfumaditas también Bueno, las más perfumadas Son los Lilium Los Lilium orientales Tienen mucho perfume Mucho, mucho perfume La pionía penita Pero los más perfumados Son los Lilium Después tenés Mirá Estos que le suelen decir Perritos Que también cuestan 9 mil Las astromelias Que cuestan 7 mil Mira, pero ¿Y con qué armarías tú Un ramito por acá? Por ejemplo Ya te he dado Pero Te he dado Harta Harta variedad O José ¿Con qué armarías un ramito? ¿Yo? A ver ¿Aprendiste algo? ¿Pusiste atención? Sí, puse atención Ya, a ver ¿Con qué? A mí me gustan los Lilium Los encuestros Son muy bonitos Además que Un botón abierto Uno cerrado Son lindos Tienen muchos colores Sí Oye Oye Es que además Yo creo que Esto es genial Porque no solamente Uno regala flores O uno espera que le regalen flores A la pareja Porque si no Imagínate Yo estaría esperando Que me regalaran flores ¡Ay! Hace tanto tiempo Porque uno le puede regalar flores A la hermana Uno llega con un regalo Las flores son de verdad transversal Hagamos una cosa Invitemos a nuestra querida Telaudiencia Sí A los queridos televidentes Que también nos cuente ¿Qué es lo que Significa para ustedes flores? ¿Cuánto fue la última Que les regalaron? Las flores más especiales Se regalan a ustedes Las flores más especiales ¿Cuál es la flora especial? Porque saben que las flores Tienen distintos significados También Sí, pues por ejemplo No se le ocurre Regalar flores amarillas ¿No? No, no, no O sea, si usted está En una relación De pareja No se le ocurre Regalar flores amarillas Porque supuestamente Las flores amarillas Es como de celos ¿En serio? Sí Sí Mirá, no tenía idea A ver, veamos ¿La gente sabe Qué significa Usted sabe Qué significa cada color? Eso sería súper importante Yo imagino que el rojo Es amor Pero mira La rosa roja Ahí, ahí Lo miente Ah, mira Te voy a poner una ¿Me puedo ir a robar una de ellas? No Mira, dice Por WhatsApp Nos mandan esto Dice Hola chicos Mi marido me regaló Once rosas rojas Y una blanca Y me derretí aún más De amor Por el corazón Me encantan las rosas Uy, ¿viste? Once rosas rojas Es que saben que La rosa roja es pasión Sí Sí, es verdad Así que si usted le regala Una rosa roja O sea, rosa roja Sí, pues quiero saber Cómo agradeció ese regalo Pero nos puede contar Y le demos el mensaje Por interno Sea una noche larga Mira, Eliseo Bastías Dice No es secreto que Priscila Tiene admiradores secretos Pues, diosa Ahí está Ahí está Ahí está Eso lo rego Gana Mira Eliseo Gracias Eliseo Porque ayer Todo siropeando a repe ¿Qué es eso? Diosa ¿Qué tal? ¿Le habían dicho diosa alguna? Sí Odiosa Eso decís tú Guillermo Busto Duhart Dice lo siguiente ¿Qué mujer y periodista más hermosa es Priscila Vargas? Nada de divismo Y ese vestido realza aún más su belleza natural Rebe, un caballero en todo sentido Buena pareja Muchas gracias Tu día 13 El rating subió de una Saludos Y buen día Muchas gracias Guillermo Un abrazo grande Gracias Guillermo Oye, yo quiero que los hombres también nos escriban cuando han entregado flores en un momento especial A lo mejor cuando pidieron la mano o cuando pidieron pololeo O cuando pidieron plata Uno nunca sabe Oye, pero ya Pero la rosa roja ya sabemos que es pasión, ¿cierto? Ahí Tenemos más Te pasaría una rosa pero no voy a desarmar Mira, dice Repe, en tres semanas cumplo 50 años Recibo encantado a un ramo de flores Saludos Soy Lorena de Maipú Muy bien, Lorena de Maipú Ya, dile, dile, dile Le voy a mandar un ramito de flores Le voy a mandar un ramito de flores Mira Claudita lo que dice ¿Qué les parece estas orquídeas? Feliz día, un abrazo Mira que linda la orquídea Hermosa Es que, mira, sabes tú que yo como te decía Si de verdad yo me voy a comprar flores Y salgo con mi ramo Porque yo agarro las flores que vienen así como con los papeles ¿Escuchas? El paquete de flores Lo entrego y los chiquillos saben armar estos ramos Si no es fácil Entonces yo salgo con el ramo así como Que me lo... Es un auto regalo Y de verdad yo creo que la otra vez me equivoqué Mira, la otra vez fallé Y quiero dar solo un dato A mí me gustan los lisiantus Y no había lisiantus Entonces agarré unas flores Unas rosas chiquititas Y cuando voy saliendo le pregunto Porque a mí me gustan los lisiantus Porque me duran como dos semanas Porque cuido harto las flores Y cuando iba saliendo le dije Mira, me hice un ramo con rosas Con rosas chiquititas Tan bonitas Tan recién llegan Ay, lástima que esas rosas duran muy poco ¿Cuánto duran? No, unos 3, 4 días Nada Sí, pues entonces por eso Ojo, ojo cuando se hagan un ramo Importante Oye, yo me acordé Me acordé cuando fue la primera vez Perdón, esta es una autorreferencia Pero yo imagino que muchos hombres lo hemos hecho A ver Yo tenía una polola ¿Qué edad? Yo tenía 15 ¿15 años? No, 16 Y ella 14 Y resulta Que Espérate, esta música era la que sonaba Cuando tú tenías 15 Es que era un loco amor de verano, en verdad Ah, ya Un loco amor de verano Mi loco amor de verano Entonces Este loco amor de verano Estaba en una casa En el mismo balneario que estaba yo En el litoral central Ay, ahora sí Muchas gracias Qué buena Qué gran canción Qué gran tema Oye, ya Entonces De mi casa A la casa donde se estaba quedando Había un trayecto aproximado De unas 10 cuadras Ya Entonces yo iba No me digas Son generosos Ese balneario era muy generoso Son flores Iba cortando flores Enamorado Un chiquillo enamorado Enamorado Uy, espérate Y armé un En las 10 cuadras Armé un ramo precioso ¿Es eso? Lo amarré con una hojita Y llegué así como con Dorita Llegaba a la casa de Yayita Le sacaba las flores del patio A la asignadora Y se lo regalé Y se lo regalé Ese fue el primer ramo de flores Qué bonito Te salió gratis Gratis Sí, bueno, no tenía Ninguno va a comprar flores Pero sabes que yo creo que Ese es el gesto El gesto de regalar flores Eso es ¿Tenemos más mensajes? Ya El siguiente mensaje Es de Medita Paso el dato Yo me regalo flores Saludos desde Cabancha Ay, mira, ahí está Cabancha, Niquique Qué linda Con un lilium precioso Muchas gracias Oye, ella los tiene sembrados Qué tres minutos Sí, es que sabes que como Bueno, como yo no me he ido a comprar flores Por eso me compré también una Ay, ¿cómo se me...? Orquídea Me compré una orquídea ¿Qué es esa la temporada? Después tengo que cuidarla durante el año ¿Pero esa orquídea te la compras porque es bonita? ¿O te compras la orquídea porque significa algo? No, porque es bonita Porque es una flor muy delicada Muy delicada, sí Sí Mira, Jessica Ramírez dice Amo las flores Aunque me las tenga que comprar yo solita Ay, Jessica Si yo me siento tan identificada Te juro que yo hago lo mismo Yo hago lo mismo Me compro las flores Ahí está la rosa ¿Dónde está Gianfranco? Ay, se confunde Te confunde con las flores Oye, yo soy súper alérgico Así que acá no sé qué me va a pasar ¿En serio? Soy súper alérgico a las flores ¿Pero cómo me va a pasar? Por eso tiene los ojos chiquititos Por eso, sí Oye, yo quiero preguntarte tú En tus romances Que me imagino que fueron en Viña del Mar ¿Y por qué tiene carcitos solamente en Viña del Mar? ¿Por qué era hasta allá? ¿A qué empezaste a pololear? Pero yo voy a ir a otro chiquito A otra parte de Chile A ver, ¿a qué va a empezar esta pololear? Pololear así formalmente Sí A los 20 años Formalmente Ah, ya Pero la primera chiquilla que te gustó Con la que te diste un beso No me acuerdo Yo me acuerdo Haber tenido unos 15 Ay, si tu señora no se va a enojar Haber tenido unos 15 Sí, más o menos que se ¿Te regalaste flores alguna vez? Sí, pues varias veces Muchas veces Muchas veces Ya, te acuerdas de la primera vez Me voy a poner adelante porque me veo como no sé qué cosa allá atrás ¿Te acuerdas de la primera vez que regalaste flores? No No, yo creo que tú no eras y de regalas flores no, estáis engrupiendo No, sí regalaba, pero no mucho ¿Y a la última vez que le regalaste flores a tu señora? Carra de flores Para el día de la madre, igual que repe A mi mamá y a mi señora Ambas Ya O sea, fue como para el día de la madre Sí, el día de la madre Ya Oye, te quiero hacer una pregunta Dígame Con el cambio climático ¿Cambian de alguna forma el momento que nosotros podamos tener flores? Porque por ejemplo ahora es la época de las peonías Que a mí me encantan ¿La qué? Peonías Sí, pues aquí están Mira, estas son las peonías Mira qué maravillosas ¿Por qué se llaman así? Oye, son súper elegantes Estas flores, no te rías Estas mini rosas también También hoy día vemos Sí, lo que pasa es que estas mini rosas duran poquito Hoy día hay rosas de hartos colores Antes era solamente la rosa roja Sí Hoy día tenemos rosas ¡Eso! ¡Qué sexy! No, pero no te imaginas Terrar la espina nomás No, verdad, ahí Ahí, quédate ahí Respóndeme la pregunta Como una abeja ¿Alguna vez la hiciste? A la flor No, si no me pescas Está fascinado con repe Con su rosa De verdad, ¿nunca la he hecho así? Aniversario de patrimonio Para el matrimonio Me acuerdo que hubo El típico tema Que tú haces con la liga Me acuerdo haber visto Algunas flores por ahí Pero no me acuerdo mucho En realidad ¿Sí? Veo, veo, rí ¿Qué hacía? No sé, queda así ¿Qué es lo que tiene ahí? Ah, es el micrófono ¿Qué hacía? Oye, ya Pues te pregunté algo Pensé que era un brote Dígame Vamos a lo que vinimos, Janfrey ¿A qué vinimos? Para hablar de las flores Del cambio climático ¿De qué ir a hablar? ¿De qué hacía las flores? Sí, pues bueno Las flores están sufriendo mucho Por supuesto Yo creo que esa es la parte mala De las flores Esta maravilla que tenemos acá Claramente con la sequía Tienen menos agua Las abejas también Tienen menos que polinizar Así que ahí hay un Ahí creo que hay una triangulación especial Entre el agua Las flores Y las abejitas Sí Un círculo un poco virtuoso Que estamos teniendo Por la crisis climática Pero creo que Tenemos que aprovechar Este escenario que tenemos acá No sobre explotarlas tampoco Por ejemplo El desierto ferido Pero son buenas las flores Porque convocan mucho A las abejitas Sí Es el tema Es el tema Que la polinización Si tenemos menos Tenemos menos posibilidades Que las abejitas polinizen Las abejitas tienen que viajar más Al viajar más Gastan más energía Por lo tanto También se tienden a morir más Por lo tanto Si hay menos campos de flores Las abejas tienen que Desplazarse más Para poder llegar a lugares Donde van a polinizar Y esa es una amenaza Muy grande que tenemos Para ellas Y por supuesto En general para la vida Sabemos Siempre se ha dicho Que si no hay abejas En este planeta Probablemente no haya nada Es como Es como uno de los puntos principales Así como Prácticamente como los polos Si no están los polos No sabemos Qué pasaría en este planeta Pero a las abejas Tienen mucho que decir El desierto es florido ¿Cómo se poliniza? Porque ahí ya Ahí no hay abejas Esto se poliniza por el viento Nomás Principalmente Principalmente es el Principalmente el desplazamiento De las semillas Por el viento Claro Bueno No sé si todavía Hay escuchado hablar De la famosa maleza La maleza Se llama maleza Justamente porque Crece en cualquier parte Justamente porque Las semillas son tan Delgaditas Son tan livianas Que vuelan de la nada Y tú decís Saqué la semaleza Y sale al otro lado ¿Pero cómo? Claro porque la semilla Vuela de la nada Sale de la nada No necesita agua Y no estoy diciendo Que el desierto de florido Sea maleza Para nada Al contrario Muy maravilloso Pero es similar Vuela la semilla muy rápidamente Necesita muy poca agua Por lo tanto Crece rápidamente Y sobre todo Con un invierno Un poquito más lluvioso Como el que tuvimos Este rápidamente Se nota el panorama distinto Oye En el desierto de florido Tenemos especies únicas De florido Únicas En el desierto de florido Y sobre todo Empezar a la mina